Garzón, quien lleva adelante la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, también se refirió al caso. El abogado de Assange dijo que el proceso contra su defendido en Suecia es una clara injusticia. Lo que motiva el asilo es una clara injusticia y por ende nosotros estamos combatiéndola y dispuestos a continuar evidenciando que no hay ninguna causa para perseguir a Julian Assange. Y Julian Assange está dispuesto a responder, a contestar al interrogatorio y a todas las medidas que sean necesarias en Suecia, pero con unas garantías de que ese no sea un camino previo a otro más complicado.